Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de minijuegos En esta ocasión estoy con Ernie el heladito y Arsilex el alcaldito, ¿qué tal estáis chicos? Madre mía, oye Arsilex tienes un poco sucio el pañal, creo, eh, a ver Sí, sí lo tienes sucio, esto, esto lo vamos a solucionar con un pequeño reto de likes Arsilex Porque para que sigamos subiendo vídeos de minijuegos, la gente tiene que dejar 8000 likes, ¿qué te parece? 8000 ¡Muy Dios! Te me acabo de limpiar el pañal de una, eh Claro, porque están dejando ya sus likesitos, así que ya sabéis, reventad el botón de like Seguidnos también en nuestras páginas de Facebook, Instagram y todas esas cosillas que las tenéis en la descripción Así que bueno, chicos, ¿sabéis a dónde os he traído hoy? Hoy os voy a llevar a bailar A ver abejas a volar y a respetar a la gente que dice que no sabe Vale, venid, venid, venga, vamos a la discoteca Arsilex, que a lo mejor... A lo mejor no he hecho bien entraros a vosotros, eh, pero venga, vamos, 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 que nos vamos a la discoteca ¡Pida el botón! Vale, chicos, ¿dónde estáis? A ver, Ernie, tú estás aquí Vale, y Arsilex, ¿dónde está? Cuidado, que él es menor, eh ¿Qué pasa, chavales? Me está mirando, ya estoy de frente Arsilex, ven, 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 que si no, no te van a dejar entrar a la discoteca Vale, 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 vale Está bailando a la conga Es que tú eres menor ¡Oh, un chavado, chavales, aquí me quedo! ¿Cómo sabe, eh? Vale, a ver, chicos, demostradme que sabéis bailar Os he escogido a vosotros porque yo creo que sois los que más ritmo tenéis, eh Sí, dale, amigo ¡Mira qué cadera tengo! ¡Mira, mira! ¡Mira qué cadera! ¡Mira qué conga! ¡Oh! ¿He caído para abajo? ¿Por qué? Pero te tienes que poner en el color Arsilex ¿Por qué me he caído para abajo? ¡Verde, verde! Porque te tienes que poner en el color que toca ¡Es lo que he dicho! ¿Seguro? No, eso ha tocado solo Ah, a lo mejor eres daltónico, Arsilex ¿Color? ¡Gray! No ¿Seguro que no eres daltónico? ¿Esto es gray? ¿Segura? Pues sí, parece ser que sí ¡Saca el palguela! Vale, Arsilex, tú no te preocupes, ¿vale? Vamos a terminar estos bailecitos y vamos a por ti Black Vale, vale, yo me quedo aquí en ese barro pegado, chavales ¿Esto es black? Black is black Es marrón Es marrón oscuro, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho Sí Eso confunde Arsilex, tú puedes vernos desde arriba, ¿sabes? No, no, es que estoy mirando aquí que me van a tener una sisa ya Ah, que te has pedido una sisa y todo en el reservado, ¿eh? Que se lo he reservado, tú ¿Tú? Escúchame, Ernie Nos tiramos y vamos con él, ¿eh? ¿Eso qué es? ¡Este, este, este! Ahí, ahí Ernie, muy bien Oye, Ernie, se te da... ¿Cómo se ha ido otro? Se te da muy bien, ¿eh? Se te da muy bien Sí, muy bien, muy bien, muy bien Vale, a ver, a ver, a ver Con el... con otro que hay Pero es por mi pack de texturas ¿Sabes que a veces...? ¿Tiene con el punk? Con el punk y el rock Uy, 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 uy White White, white Yo caigo, caigo Uy, Ernie Ah, te sale el color aquí abajo Claro, lo llevas ahí en la manita Para que puedas incluso colocarlo en el suelo Desaparece, pero... Ah, ¿sí? Claro Claro, porque estaba dudando Uy, yo, chaval Mucha duda tienes tú, Ernie Mucha duda tienes tú ¿Sabes qué pasa? Que he escuchado como... Como matamar a un cerdo ¿Cómo? Ah, porque salen... Salen ventajas por ahí Oye, esta gente que son bailadores profesionales ¿Eh? Exacto ¿De qué sabor le has pedido? El taconeo de Cádiz ¿Es este? No, me he confundido ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Tú te has caído también? ¡Me he caído también! Ay, Dios mío Vale, venga Pues vamos a otra O vamos con la sisa Arsílex Vamos a otra Con la sisa, con la sisa Mira, mira, mira Si ya me he caído Está aquí Está aquí, mira Pero esto no es una sisa Lo que has plantado, eh Esto no sé yo si es una sisa La sisa de la sisa de antes Que se ha quedado para allá Te lo digo Mira, mira ese hombre Ese, justo ese Justo este ¿Qué le pasa en la cara? Este hombre Ha probado la sisa Y se ha quedado verde No sé qué tendrías tú en la saliva Está agresivo, eh Está agresivo Que quiere pegarte y todo, eh Vale, black Este es black, ¿no? A ver, yo voy a tener que levantar ¿Qué black? El oscuro, el oscuro ¿Dónde está el black? ¿Dónde está el black? El oscuro Pues ahora me cabía poco black, eh Para no verlo Va cambiando Porque va sonando la musiquita por ahí, ¿sabes? Y se ven ahí los decibelios y todo Pink, pink Pink Que no pig Pink Que no pig Que no punk Pero el pig es de color pink Uh, ha caído uno No, ha caído uno Sí Cuando cae uno suena el rayo Claro El rayo McQueen El rayo McQueen Uh, uh, uh Ahí está, lo tengo, chaval Ha caído otro Mira el rayo Otro No más, otro, no Hay algunos que usan hacks a veces, eh De vez en cuando Y no broma Es Zeus que se mosquea Eh, muero Muero, 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 muero Ernie ha llegado Ernie ha llegado Arsilex Ay, Dios mío He murido, chaval Me voy a hablar con el gogó Chao ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has oído lo que ha dicho? Ernie Se ha ido con la gogó Y las sisas Y las sisas A lo mejor la gogó sea maciza Que lo dudo A lo mejor O clarisa Vale, a ver ¿Cuál era? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, es este Casi No Vale, escúchame ¿Cuántos quedamos? Cinco Quedamos cinco Acabo de sonar Gray, Gray No sé, no sé lo que ha sonado Alguien sufriendo Ernie, te veo Mira y Arsile también Elía, top 3, chaval Top 3, chaval ¿A qué gano? No gano No gano porque no llego Top 3, chaval Llegas, llegas, llegas ¡Uy, mama! Te has salvado por los pelos De un calvillo, eh Me he salvado por los pelos De suero o de De una bombilla Este es el que siempre me confunde Pero creo que es este Puro pele ¿Cómo? Puro pele ¿Os acaban de tirar TNT? Eh, uy ¡Ahí hay algo! ¡Poder, poder! ¡No! ¿No te da el suero tirado TNT? Es rojo, rojo, rojo Ay, Dios mío Escúchame Yo no sé si voy a poder contra esto Necesito que me animéis Cantadme algo Cantadme algo Es que hay una cosa en medio ¿Lo has cogido tú? Sí, lo he pillado yo Es un enderpearl Me ha tocado Enderpearl ¡Toma, chaval! ¡Oh, güey! ¡Powel, power! Dos, dos enderpearls ¡No! ¡Ya, canto para ti! ¡Una vaca! Sí ¿Qué ha hecho con la vaca? Ha explotado una vaca ¿Cómo puede ser detrás? ¡Oh, mamá! ¿Qué ha pasado? No lo sé No lo sé Pero no llego ¡Oh! ¡No! ¿Hemos caído todos? ¿Hemos caído todos? Creo No ¿Ah, no? No ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha terminado esto? Vale, a ver ¿Aquí qué ha pasado, Ernie? Yo no me he aclarado Con la última partida Ha habido un problema Con el espacio-tiempo Ha abrido Sí Ha abrido un problema Ha abrido Con el aparato-tiempo Ha doblado el espacio-tiempo Y nadie ha ganado Sino que ha habido Tres ganadores Y un solo perdedor ¡Exacto! El perdedor no ha sido tú Ha sido otro Y tú te has quedado Con una señora encima Ah, o sea Ya, por Dios Oye, buena manera de terminar la noche Sí La noche y el día también ¡Ja, ja, ja! Bueno, déjenoslo ¡Poder, poder! Vamos a morir todos Vamos a morir todos Creo que es este Espero que lo sea Espero que lo sea ¡Hay un Strum Trooper! Y estaba volando ¿Un Strum Trooper? ¡Poder, poder! ¡Oh! Me lo iba yo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué días? ¿Estás comiendo? ¿Cuál es? ¡Cuidado, cuidado, Arsílex! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Este, este! ¡Ay, Dios mío! Que nos hemos quedado aquí mil, ¿eh? ¡Dios mío! Estamos en el mismo bloque Eso es un bloque ahí multitudinario Vale, a ver Este es el blanquito Este es fácil ¡Uy, mira! ¡Qué basta, chaval! ¡Blanquito como tu pañal, Arsílex! Sí, como mi pañal Yo tengo dentro de mi pañal Más blanquito aún Pañal suyo Es amarillo, ¿eh? Tiene un poquito de... Espera, espera ¿Cuál ha tocado? Que me he vuelto loco ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este, no? ¡No, que me he caído! Escúchame, me he vuelto loco, te lo juro Me he vuelto loco No sabía lo que estaba pasando Os voy a mirar un poco ¡Miradnos, miradnos! Dime, dime, Arsílex ¡Este no es! ¡No, ese no es! ¡Ese no es! Bueno, bueno Hemos perdido medio mapa ¡Madre mía! Que se ha quedado el podio ya ahí ¡Madre mía! En fin Vale, venga Vamos a echarle una partidita más Vamos a echarle una partidita más A ver si nos sale algún bailoteo así sexy A ver, a ver, a ver Vale, a ver, chicos Lo importante es el movimiento de caderas Arsílex Mira, así, así Date la vuelta, date la vuelta Mira, pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Ah, ah Pa' arriba, pa' abajo Dale, dale Sí, sí, ya me lo han enseñado la gogo Tranquilo ¿Cómo? Voy a hacerlo todo ahora ¿Y dónde te lo han enseñado? Escúchame, has hecho un pa' arriba pa' abajo Eso no te lo voy a decir Es privado Me he ido a privado, te lo digo Has hecho un pa' arriba, pa' abajo Con una gogo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Arsílex? No ¿Cómo? ¿Qué? Qué cochilo Bailemos la conga ¿Por qué no bailamos haciendo la conga? Molaría un montón, eh Ir por todo el mapa Ahí ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Vais a morir un montón? ¿Vais a morir un montón? ¿Pero dónde está el white? ¿Dónde estaba el white? Que solo había uno Y he sobrevivido, eh Quedamos diez Pink, chaval Pink, vale Voy a ganar por vosotros, chicos Pero necesito Cántame una canción, Ernie Que Arsílex no le gusta cantar Pero tú Eso, eso A ver Eso, eso Va, sí ¿Va con? Y por eso Vete Y no vuelvas más Sí ¿Qué canción es esa? Y no sé dónde estás Vete Y no me vienes más Sí Y por eso Espera, espera que lo bailo Eh, eh, eh Por eso Vete Al color que estás Sí Vete Porque no caerás Vete Y se caerá otro Sí 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 ¿A que sí? Sí Sí, sí, sí Yo estoy aquí escuchando tu arte Es que El arte no hay que interrumpirlo Ernie Tal cual No, no, nunca El arte Es arte Porque el arte Te parte Y si no Date un paro Arte es el arte De frío ¿No? El arte Eh, sí Eso es de Frozen De Frozen, sí Es verdad Tiene copyright Mira, el Lima Limón Lima Limón Por eso No vamos a cantar Frozen No, porque nos tiran el vídeo Además Ernie siempre que hace un cover Le salta el copyright Porque es mejor que la versión original El Lima Limón Mira, por ejemplo La canción de Justin Bieber La de Oh, oh Pero canta un trozo solo Ya está, ya está Ya está Ya está Sí, porque Muchas veces canta canciones Y las tengo que cortar Porque es que son Iba a decir iguales Son mejores Mejores que la original Flipa, chaval Flipa en colores Por eso no vas a cantar Frozen Limalo Limalo Ahora te va a atacar otro color No sé qué he dicho Pulpa el bicho No, no es ese Me he caído Y se nos ha caído Y cayó Elía se cayó Bueno, chicos ¿Os han gustado los bailoteos? Oye, ¿qué le pasa a ese chaval? Creo que se ha pasado Se ha pasado un poquito Tenemos que llevarlo a casa Creo que se ha quedado Hasta demasiado tarde Pero bueno, chicos ¿Os lo habéis pasado bien En la discoteca? ¿Eh? Yo me estoy pasando genial Oye, Ernie Ernie Te lo estás pasando Quizás demasiado bien Ernie Ernie Que te apartes de ahí Hombre Fuera Esto la juventud Lo lleva al día Eso es lo del twerk Y todo eso De ahora, ¿no? Exacto Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os lo hayáis pasado bien Ya sabéis que tenéis Los canales de estos Sinvergüenzas en la descripción Reventad el botón de likes Para que sigamos subiendo Minijuegos de este tipo Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima Adiós, chicos ¿Qué estáis haciendo? Adiós, reguetos Ya está Devámonos Que el chaval este Se tiene que ir Venga Vámonos que tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!